Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de autónomos y lo vamos a hacer con el presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores de Autónomos de toda España. Estamos hablando de Lorenzo Amor, que lo hemos sacado, rescatado, por decirlo, rescatado no, sacado al lazo de un encuentro, de la firma de un convenio en la Cámara de Comercio. Vamos a hablar de ese kit digital que se ha presentado, a ver en qué sentido se pueden ver beneficiados autónomos de Lanzarote. Y luego también vamos a hablar un poco, tenemos información privilegiada, de cómo está la situación en Lanzarote, porque tiene datos de Lanzarote y a nivel general también, a nivel de España, de cómo están los autónomos. Muchos consideran supervivientes, sufridores, pero vamos a hablar con Lorenzo Amor de esto y mucho más. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Qué tal por la isla? Porque ayer vino. Intensivo, ¿no? Intensivo, pero siempre es un encanto estar aquí, ¿no? ¿Conoce bien Lanzarote? Conozco bien Lanzarote, desde hace muchos años. Yo aterricé en las Islas Canarias hace 33 años por Lanzarote, concretamente por Teguise. O sea, fíjate si ha llovido, ¿no? El primer sitio que pisé este bonito archipiélago fue por Lanzarote, con lo cual... Ah, se lo tiene cariño, ¿no? Le tengo cariño. Claro que sí. Pues, venga, que hay poquito tiempo. Bueno, cuento un poco ese convenio para que también la gente, ese kit digital, esa especie de adaptación, ¿no? Para los autónomos, ¿no? Esa digitalización. Comente un poco en qué consiste este kit digital y el acuerdo en el que se ha llegado ATA con ustedes, ATA con la Cámara de Comercio. Bueno, tengo que señalar que es un paso adelante muy bueno, ¿no? Y sobre todo que instituciones como la Cámara de Comercio y como ATA trabajen conjuntamente para hacer llegar a los autónomos y a las empresas de Lanzarote, pues las bondades que tiene el kit digital, ¿no? Y la Cámara está dando información sobre el kit digital y nosotros lo que vamos a hacer a través de este convenio es ayudar y acompañar a todos los autónomos y a todas las empresas que lo quieran a solicitar esta ayuda que pone a disposición el Gobierno a través de los fondos de la Ingeniería de lo que es el kit digital. Ahora mismo estamos en el segmento de empresas que tienen entre 3 y 9 trabajadores. En pocas fechas saldrá para los autónomos que tienen entre 0 y 2 trabajadores, pero ahora mismo el segmento... Que casi que es lo que más, ¿no? Sí, es lo que más. Entonces, las ayudas son de 6.000 euros a cada autónomo. Puede llegar hasta 6.000 euros para diferentes herramientas digitales. ¿Qué es lo que vamos a trasladar a los autónomos y a las empresas de Lanzarote? Bueno, primero, que es muy importante, temas como el comercio electrónico, temas como la ciberseguridad, temas como una obligación que vamos a tener los autónomos y las empresas dentro de muy poco, que es la facturación electrónica. Bueno, pues todo eso que se va a tener y que se está aplicando en muchos negocios o actividades, el autónomo y la empresa tiene posibilidad de hacerlo y en lugar de que le cueste el dinero, pues que se utilice esta herramienta o esta ayuda, esta subvención que tienen los autónomos. Y ahí lo que vamos a hacer es acompañar para aquellos autónomos que de forma voluntaria quieran o empresas que quieran acceder a esta ayuda, pues tramitarle todo, todo, desde el principio hasta el final. Desde la solicitud de la ayuda hasta incluso que le pongan la herramienta necesaria para mejorar la seguridad en materia electrónica, para poner en marcha una facturación electrónica o, por ejemplo, para implantar una web o web interactiva donde esté el comercio electrónico. En esto coinciste el acuerdo y, bueno, todos aquellos autónomos, empresas que quieran pueden ponerse en contacto con la Cámara de Comercio o con ATA Canaria y vamos a ayudarles, ¿no? Lo importante de esto es que mientras más autónomos y empresas lo hagan, pues indudablemente más competitivo será el tejido empresarial y más digitalizado el tejido empresarial de Lanzarote. Vale. ¿Se puede decir que el autónomo español tiene que, no sé si estar más a la altura, no sé si hay otros países que están yendo más a la vanguardia? ¿Estamos un poco desdigitalizados? Bueno, es verdad que hay una brecha muy importante. Hay una brecha muy importante entre países del norte de Europa y los países del sur. Cuando uno analiza cómo está desdigitalizado el tejido empresarial, pues sí vemos también una brecha dependiendo del tamaño. Vemos como medianas y grandes empresas si hay una importante digitalización, pero, por ejemplo, hay todavía muchos negocios, actividades que no tienen una página web. Que no tienen una cuenta de correo electrónico. Claro. Y estamos muy preocupados con... O sea, todos tenemos un teléfono en el que interactuamos, pero interactuamos muchas cosas en el ámbito personal y poco en el ámbito comercial. Y sobre todo temas que están afectando mucho, como es todo el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, y que ahí es algo que muchas empresas que tienen peligro de ataque no están protegidos. Y luego, es verdad que tener una facturación electrónica o estar en una empresa, un autónomo digitalizado, significa mucho ahorro de coste en muchos temas. Falta que el autónomo entienda que necesita estar digitalizado, esa sensibilización. No es que se pretenda arrastrar a nadie, pero sí es verdad que se ve cómo hay actividades que pueden competir mucho mejor cuando tienen esa digitalización, que a veces digitalización no es vender a través de la red. Digitalización es aplicar la tecnología a muchos ámbitos de nuestro negocio. Desde, por ejemplo, llevar la propia contabilidad a tener lo que es un stock o un conocimiento del stock que tiene el propio autónomo. Pero esto vamos viendo como cada día más nos acercamos a un restaurante y vemos como antes se tomaba la comanda con un papel y hoy lo vemos como está en una maquinita y eso va directamente o a la barra o a la cocina. Claro, claro. Una contabilidad ya tal, ya todo mucho más. Vamos viendo como vamos avanzando y ahí quien se suma a esta ola y hay que cogerla, hay que cogerla. Y para eso estamos, para ayudar a cogerla. Antes de hablar del autónomo de Lanzarote, porque tiene edad, decía que había buenas perspectivas, me ha comentado, pero antes de eso quiero saber cuál es el perfil del autónomo español, cómo es un autónomo medio, vamos a decir, edad, sexo, de tipo de empresa, más autoempleo, un poco con... Los autónomos estamos en una edad ayudita, en el medio estamos por encima de los 50 años ahora mismo. Esa es la edad media de los autónomos. La edad media. Mayoritariamente hombres, aunque ya estamos acercándonos a un 40% de mujeres, pero muy importante señalar. Estamos hablando de lo que hay ahora, pero sí es verdad que las mujeres llegan ganando a los hombres en nuevas saltas de autónomos. Cada día hay más incorporación de mujeres y menos incorporación de varones. Si analizamos por segmento de actividad, la mayoría se concentra en el comercio. Uno de cada cuatro autónomos está en el comercio. Aunque lo que está creciendo ahora más son las profesiones liberales. Es decir, todo lo que tiene que ver con la sanidad, la educación, los servicios profesionales, de todo tipo. Hay un segmento que ha crecido muchísimo, que es el de los periodistas autónomos, cada día más. Cada vez hay menos empresas dispuestas a pagar un convenio. Empresas de comunicación, autónomos del periodismo que prestan su servicio a varias empresas. Y esto es lo que estamos viendo y lo que va a ocurrir. Tenderá eso, ¿no? Cada vez a tener menos masa de asalariados las empresas y a ser cada vez más micro. Bueno, sobre todo en aquellas actividades donde se pueda concentrar profesionales. Eso lo vamos a ver. Antes piensa que había un graduado social en una empresa que llevaba las contabilidades y las nóminas. Hoy en muchas empresas se externaliza y hay un graduado social autónomo que es el que lleva las contabilidades y las nóminas. Antes era muy típico en determinadas empresas tener un director de comunicación o de marketing. Hoy todo eso se externaliza y se busca profesionales de fuera, ¿no? Pues eso está haciendo que cada vez haya más profesionales en el ámbito autónomo. Pero, ¿y ahora qué le tengo? Por ejemplo, todas estas polémicas de Globo y demás. Luego también hay empresas también, a lo mejor, que utilizan la figura de autónomo de forma incorrecta, a lo mejor, o...? Bueno, es verdad que durante mucho tiempo ha habido empresas que han convertido en autónomo lo que es un trabajo asalariado. Efectivamente. El ejemplo lo hemos visto en empresas de reparto a domicilio. También lo hemos visto en medios de comunicación y lo hemos visto en otras actividades. Sí, sí, claro. Pero hay que decir que esto cada vez se da menos. Hay más control y más... Aquí la inspección de trabajo está haciendo un trabajo importante, nunca mejor dicho, porque desde nuestro punto de vista yo tengo que decirlo. Es decir, no se puede encuadrar en un trabajo autónomo lo que es un trabajo asalariado. Efectivamente. Eso es una competencia desleal a aquellos que tienen bien encuadrado a sus trabajadores. Claro. La ajenidad, pues la hay en muchas actividades. Fíjate que está hablando del tema de los medios de comunicación. Y hoy hay gente que pues trabaja para un periódico y a su vez trabaja para una radio. Ah, bueno, eso es correcto. Y actúa como un profesional de la comunicación. Incluso puede tener su propio gabinete de comunicación, empresa de comunicación. Ahora bien, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que haya autónomos que hagan los trabajos que tiene que hacer un asalariado. Y trabaje sin ajenidad, sin independencia y sin autonomía. Efectivamente. Cuidado que eso lo estamos viendo hasta en medios públicos. Nosotros hemos visto como la inspección de trabajo ha actuado en medios públicos porque se estaba encubriendo en una falsa relación mercantil lo que era una relación laboral. Pero insisto, esto sí tuvo un momento que hubo un boom importante, pero ahora hemos visto que ha habido una reducción. Vale. En cuanto al perfil de, decíamos antes, una empresa es casi más, el autónomo es más el trabajador que crea su propia empresa. La mitad de los autónomos tienen trabajadores y la otra mitad no tienen trabajadores. Efectivamente. Y esto cada vez va creciendo más. Cada día hay más autónomos con trabajadores que sin trabajadores. Aquí está habiendo una impresa. Por eso cuando hablamos del tema llamado falso autónomo, pues vemos que cada día hay menos falso autónomo porque lo que crece es el autónomo que tiene trabajador. Incluso también lo que está creciendo cada vez más es el autónomo societario, es decir, el que tiene una sociedad. No hay ningún falso autónomo que tenga una sociedad. Claro. Suele ser un autónomo persona física, no tiene carácter societario. Vale, vale. No, la verdad que en ese sentido, porque luego también, no sé si ayer se sacaba en una nota de prensa de la reunión que tuvieron ustedes con el círculo empresario. Y decía que también luego las perspectivas no son malas, pero también de contratación, de decir que los autónomos, no sé si el 90% dicen que no contratarán. No sé si ese dato es correcto y si ese dato es bueno o es malo. A ver, piensa que el barómetro está hecho en el ámbito nacional. Las perspectivas que hay, tanto en Lanzarote como en el conjunto de España, es de inquietud, de verlas venir. Preocupación. Incertidumbre. Incertidumbre. Es verdad que hay una gran mayoría de empresarios y de autónomos que son poco optimistas para el próximo año, pero sí es verdad que yo, cuando llego a Canarias y he estado en el último mes prácticamente en tres sitios diferentes, tres veces, y sí veo que esa inquietud o esa incertidumbre también está, pero indiscutiblemente con menos fuerza que la que hay ahora en el conjunto de la península. Aquí en Lanzarote lo que estamos viendo es que los datos son positivos, mientras que en España estamos viendo que desde el principio de año hay 6.600 autónomos menos en el conjunto nacional, en Lanzarote el crecimiento es de 400 autónomos más. Sí, me decías las cifras, ¿no? Esto es lo que dice las cifras. ¿Cuántos son? ¿Cuántos autónomos? 11.200 autónomos hay ahora mismo en Lanzarote. Y había 9.700 el año pasado en la misma fecha. Ha habido un incremento, como digo, frente a un decrecimiento que ha habido en el conjunto nacional. Bueno, hay otras zonas, en el conjunto de Canarias está habiendo crecimiento, como lo está habiendo en Andalucía, como lo está habiendo en la Comunidad de Madrid. Hay territorio que además nosotros lo ligamos mucho al peso del ocio del turismo y del sector servicios que sí está teniendo crecimiento de autónomo. Sin embargo, en la zona industrializada, esta situación de incertidumbre, de incremento de costes, a las zonas industriales le está viniendo peor, ahí se está notando un poquito más. Vamos un poco a las quejas del sector. Usted conoce perfectamente, me decía que de aquí va a reunirse con muchísima gente y cada uno le va indicando sus dificultades, las bonanzas y las dificultades. Aquí, por ejemplo, hay muchos amigos que dicen, bueno, pues me cobran tal impuesto, elegido tal, antes de cobrar la fatura, no sé qué. Entonces, ¿ese es uno de los problemas? ¿Dónde están los principales problemas que encuentra un autónomo hoy en día? Bueno, los autónomos están cansados de los momentos electorales. Los empresarios están cansados de los momentos electorales, de que todo sea política electoral. Están cansados que se hable y se demonice la figura del empresario. Eso le iba a decir yo, determinados partidos demonizan a... ...del autónomo, y eso es malo, y eso es muy malo, ¿no? Porque a uno arriesga, se la juega, pero llega un momento en que si además de hacer eso, pues las cosas no van bien y te están poniendo verde, pues te dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Y además es muy malo también para los jóvenes emprendedores. España está perdiendo en este año empresarios de menos de 44 años y en cambio está ganando empresarios de más de 50 años. Y esto es una reflexión que se tienen que hacer los políticos en general y las administraciones. Cuidado que ningún joven va a un sitio donde estemos demonizando. La juventud quiere ídolos. Y si en lugar de hacer al empresario ídolo, decimos que es un explotador, pocos jóvenes van el día de mañana a generar una empresa para generar empleo y actividad. En España hay más de 3 millones de empresarios. Y no son los del puro y la chistera. Los empresarios aquí en Lanzarote, la inmensa mayoría no llevan corbata, ni traje. No, no, aquí no se ponen un traje. Van con bata. Van con el mono de trabajo, con el mandil detrás de una barra. O están llenos de grasa debajo de un coche en un taller mecánico. Esos son los empresarios de este país. Pero la pregunta es eso porque... Sí, perdón. Sí, sí, perdón. No, 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 no. No, porque yo sí le iba a indicar... Y ahora, ¿qué se quejan? Aparte de esto, ¿qué demana tiene? Hay muchas trabas. O sea, aquí, trabas, trámites... Bueno, para tener una licencia para algo, para tramitar algo con la administración es muy complicado. Excesiva burocracia, lentitud. Hay mucha burocracia. Los autónomos se quejan, los empresarios se quejan de que cada día son más las obligaciones al tejido empresarial. Y son obligaciones en materia de consumo, de sanidad, de seguridad laboral, que hay que tenerlo todo, que hay que tenerlo todo. Pero, muy complicado ese dicho, ¿no? Eres autónomo y pagas de todo, porque te llegan tasas de todo tipo, obligaciones de todo tipo. Y todavía casi ni has arrancado. Y no has arrancado. Hoy tenemos inspecciones de consumo, de sanidad, de trabajo, de hacienda. A veces somos tratados como número y no como personas. La administración es muy ágil a la hora de cobrarte, pero muy lenta a la hora de pagarte. Y digo en todas las administraciones. Pero nos quejamos de los impuestos. O sea, estamos viendo cómo la administración está recaudando más, un 22% más, en lo que va de año. Y, sin embargo, hay muchos autónomos en Lanzarote que hoy han levantado la persiana sabiendo que van a vender menos de lo que van a tener que gastar manteniendo abierto ese día. Y esa es la realidad. Vemos los presupuestos generales del Estado que ayer conocimos. A ningún empresario, a ningún empresario de Lanzarote, a ningún autónomo de Lanzarote, se le ocurre en unos momentos como los actuales gastar más. Pues se va a gastar 300.000 millones de euros en gasto público. Ni se le ocurre gastar más, ni tampoco subir precios. Eso, o sea, subir impuestos a la inversión, aunque si llame a los ricos, genera inseguridad jurídica y problemas a la inversión. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la gente venga e invierta en Lanzarote, en España, en cualquier sitio, que vengan y que inviertan. Pero mucho más llamativo es aumentar el gasto. Entonces, cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Que estos presupuestos nos hacen más pobres a la inmensa mayoría de la población que somos la clase media trabajadora. Sí, va a decir. Desde autónomos, empresarios, nos hace más pobres. Pero sobre todo a los que más empobrece, son a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que van a tener que pagar la gran deuda que, por intereses políticos y electorales, nos quieren vender. Ahí voy a ir, porque me lo está diciendo todas las preguntas que le quiero hacer. Es decir, por ejemplo, esos 300.000 millones de euros de gasto. Mucho se va a incrementar salarios de funcionarios. Se va a salar, se va a subir, también, y eso me parece bien siempre, ¿no? Las pensiones, eso está bien porque ya muchas están mal pagadas. Pero la cuestión es, ¿es sostenible? Hay un... Pero, ¿se puede subir las pensiones un 8,5? Nos podemos gastar, cuidado. Cuando se suben las pensiones un 8,5, vamos a suponer que son 17.000 millones de euros. Pues el mayor gasto que tiene el Estado. O 18.000 millones de euros. En cuatro años, porque eso no es que se suban en este año. Sí, 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 son dos. Es que eso consolida. Quiere decir, 18.000 este, 18.000 el que viene, más lo que suba el IPC, 18.000 el año siguiente, más lo que ha subido en 2023, más 2024. En cuatro años son 72.000 millones de euros. Sin contar las revalorizaciones que hayan en esos cuatro años. ¿Sabemos cuánto es el maná europeo? 72.000 millones de euros. Solo las subidas de pensiones en cuatro años es tanto como los fondos europeos. Entonces yo no voy a negar que las pensiones tengan que subir. Ahora, lo que no veo lógico es que el sueldo de los funcionarios suba un 3,5 y las pensiones suban un 8,5 este año. Y digo, no lo veo lógico, está en una ley que hay que cumplirla. Sí, pero usted no le fastidia un poco ver el trabajador privado, que parece como que el trabajador público está como... El trabajador privado se está empobreciendo con respecto al trabajador público porque... Bueno, hay datos que señalan que los salarios públicos crecen por encima de lo que crecen los salarios privados, ¿no? Pero, a ver, cuidado, yo por ejemplo, y lo digo, ¿eh? Yo no hubiera visto mal que todo lo que son las pensiones por debajo de la pensión media en España hubiera subido un 8,5. Sí, claro. Y las bajas, sí, las... Te voy a decir unas cosas y te lo digo sinceramente. Mi madre tiene la pensión máxima. Cobra 2.500 euros. Le van a subir 220 euros el año que viene, cada mes. Mi madre va a estar encantada. Pero te tengo que decir que es posible, pues que no lo vea lógico. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Para el país, para el endeudamiento... Bueno, pues eso lo va a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Pero ya, ¿cuánto debemos ya? Un billón, no sé cuánto, ¿no? Bueno, sí, ese es el problema que vamos a tener. Cuando nos quiten los estímulos del Banco Central Europeo, tenemos que pensar cómo tenemos que pagar. No nos asustemos cuando venga el momento del austericidio, ¿no? No nos asustemos. Tenemos que estar preparados porque en algún momento alguien se dará cuenta que la fiesta se ha acabado. La verdad que sí. Ya estamos terminando, nos hemos ido... Pero insisto, esto en el terreno empresarial estamos muy acostumbrados. Y los trabajadores de la empresa saben que hay momentos que las cosas van bien y tú puedes subir salario. Y hay otros momentos en que las cosas no vienen bien dadas y tienes que tomar determinaciones en la empresa, de ahorrar gastos, de no poder subir salarialmente lo que los trabajadores merecen. Esto es en una empresa de los más normales del mundo. Y habitualmente, pues la inmensa mayoría de los trabajadores lo entienden. Porque ven cómo van las ventas. Lo que es incomprensible es que cuando las ventas no van bien, tú subas los precios o subas los impuestos. Y que cuando las cosas no van bien, aumenta el gasto. Porque eso, al final, lo que encamina es una empresa a la quiebra. La verdad que sí. Última pregunta. Ya no vamos a nombrar los partidos que evidentemente, como decía, denigran. Bueno, no sé si la palabra es denigra. Que al autónomo no lo protege o no lo defiende, porque ya más o menos se puede saber. No, pero bueno, a ver. Yo tengo que decir que todos los partidos políticos... Yo llegué a acuerdos en estos tres últimos años con todas las administraciones y todos los partidos políticos. Nuestra obligación es censurar cuando se hacen las cosas mal y aplaudir cuando las cosas se hacen bien. Nosotros con el gobierno hemos llegado a un acuerdo muy bueno para los autónomos. Porque ante lo del año que viene, la reforma del RETA, el nuevo sistema de cotización, va a hacer que muchos autónomos que le va a ir mal paguen menos cotización la que están pagando ahora. Incluso aquellos que sus ventas caigan bastante puedan cobrar una ayuda como la que tuvimos en la época de pandemia y no tener que cotizar a la seguridad social. Y eso se ha hecho con un acuerdo con el gobierno, con los agentes sociales y avalado por el Parlamento, precisamente por los dos grandes partidos del país. Es decir, que cuando las cosas se hacen bien, incluso ha sido avalado por la Comisión Europea. La Comisión Europea ha aplaudido la reforma laboral y ha aplaudido la reforma de autónomos. Son las dos medidas estrellas que le ponen como ejemplo en España de lo que debe ser el consenso político y de lo que debe ser el consenso social. Ya para terminar, simplemente, no sé si ha cogido fuerza o se ha desinflado y llegó a surgir y se empezó a correr por las redes sociales como el partido de los autónomos. Había como una especie de... ¿Eso se sienten tan desamparados que tienen que crear un propio partido? Bueno, el partido de los autónomos ha existido en España siempre. Ha habido un partido de autónomos que ha concurrido a las elecciones. Su resultado es insignificante. Sí, no representativo, sí. Y bueno, yo es que creo que los autónomos no están adscritos a la política. Los autónomos son como elevar y toman sus decisiones. Nosotros es que somos apolíticos, ¿no? Como organización somos apolíticos. Y nuestra obligación es entendernos con las administraciones, defender a nuestros representados y llegar a acuerdos para que haya paz social por el bien de los autónomos. Hay veces que se puede alcanzar esos acuerdos y hay veces que no se puede alcanzar. Lo que vamos a seguir teniendo es esa independencia para decirle al Ayuntamiento de Lanzarote, al Cabildo de Lanzarote, al Gobierno de Canarias y al Gobierno de la Nación, como a la Comisión Europea, cuándo van por el buen camino y cuándo van por el mal camino. Y si yo he hecho una crítica al tema de los presupuestos, lo estoy haciendo con la lealtad institucional suficiente, pero entendiendo que eso es malo para el país y que empobrece a las futuras generaciones. Sí, sí, que... No es una crítica política. Sí, sí, no. Es una crítica institucional y desde la lealtad. Sí, intentando ser constructivo, que se dice. Don Ernesto Amar, ha sido un verdadero placer. Nos hemos ido mucho de tiempo y en breve ya tiene que coger un avión. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras de Lorenzo Amar, en este caso presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España. Bueno, ha sido crítico, como dice él, desde el punto de vista institucional, porque, bueno, es noticia, ¿no? Esos proyectos de presupuestos, hay gente que considera que es insostenible determinados crecimientos y tildan, ¿no? De cierto electoralismo en estos presupuestos. Bueno, en meses, en seis meses habrá, un poco más, en ocho meses en mayo habrá elecciones. De ahí, del resto, bueno, ha hablado un poco del autónomo, del perfil, de, bueno, de cómo es sacar adelante también un país con esa persiana, ¿no? Esa persiana que siempre representa al autónomo, ¿no? Y también, bueno, ya empezamos hablando de ese kit digital, ¿no? De lo importante que es, pues, para todos los autónomos. En este caso, ese convenio que se ha firmado aquí en Lanzarote, pues, para adaptar a las nuevas tecnologías, a todo tipo de negocio, en este caso, y a todo tipo de autónomos. A nosotros y más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.